La verdad es que por ganas no va a faltar ganas en el PRI, Yonadab, Viridiana, que estuvimos ahí. O sea, yo sí veo a los PRIistas entusiasmados. Yo veo gente que sí cree que... Dofer está echado para adelante y sin embargo el problema... Hoy se llevó todas las portadas prácticamente de ocho de los diarios locales. Oye, yo vi el Sol de Poli, no estaba de ocho. No, lo que se llevó de ocho fueron las auditorias de la Federación, también de Overtún. ¿No? Yo no vi en ningún medio eso de ocho de lo de la auditoría, pero bueno, ahorita vamos a ver. ¿También la llevó de ocho? Nadie la llevó de ocho. Sí, es donde no vaya, por Dios. Es un 1% de no sé cuánto. Pero bueno, veamos, primero terminamos el tema de Dofer y Pepe Mead. No creo que falten ganas en el PRI. Lo que falta es Vigero. Lo que falta... Y fíjate que Mead ya no es tan mal candidato. Ya no, ya subió. Ya agarró más nivelito un poco. Agarró. Sí, la sombrista, güey, lo que hace decir. No, o sea, al parecer los asesores ya le metieron porque mejoró el discurso, la comunicación, mejoró el entusiasmo, pero también llega un momento en el que ya se escucha otra vez monótono. O sea, empieza con toda la pinche porra, toda la actitud. Tiene razón, es la portada de todos los locales. Así es. Cambia el sol de Puebla, el popular, intolerancia. Doher y Amit, claro, el de ocho llevaron. Pero, sí, ya al final como que se desinfla. A ver, primero el discurso de Doher. A mí me gustó la parte esta en la que le voltea a Moreno Valle, el tema de lo que fue su frase de campaña del 2010, de cuando en 2010 el PRI no encontró un solo poblano para ser su candidato. Él dice ahora, dice Doher, que el PAN no encontró a una sola poblana entre seis millones más que a la esposa de Moreno Valle, ¿no? Para ser la candidata. Que sale, hace falta una... Es que es difícil armar el enunciado para que se vea así el gol. O sea, dijo Moreno Valle, ¿dijo Moreno Valle? Sí, sí. Y le dio su nombre. Doher ya dijo su nombre. Permítanme. No, estamos hablando primero de Doher. Ay, doher desde el primer minuto, güey, dijo... Pues, para que pregunte si estamos hablando de Doher. Estamos hablando de Doher. Bueno, doctor, primero hablemos del discurso de Doher. Largo y tendido discurso. Largo y tendido discurso, pero bueno. Muy largo. Pero bueno, porque tocó todos los temas de Puebla, el suicidio, la pobreza. O sea, prometió sacar a Puebla de la pobreza, prometió disminuir los índices de delincuencia, habló del robo de vehículos, ¿no? De los feminicidios. Más bien, yo creo que, o sea, las promesas, pues, las hacen todos. Más bien de que tuvo huevos para señalar directamente a Moreno Valle, ¿no? Frente a las... A cómo se le... Y él es solo. Se le movían las patitas a Blanca Alcalá y Enrique Agüera, que le tenían miedo a decir el apellido Moreno Valle. Pues, Doher sí tiene huevos y lo señala. ¿Por qué era gobernador en ese momento? ¿Y ahora no es? No. No. Ah, ¿cómo? Ah, ¿cómo? Ah, ¿cómo? Entonces, ¿qué está sucediendo todavía? Entonces, Tony Gali, entonces estamos diciendo que... Al que si no tocas a Tony Gali... Doher tuvo huevos para... Y le faltaron para Tony Gali. Pero, pues, Tony, ¿qué? Ajá, Tony. ¡A ver! Tony, Tony, a todos le queremos a Tony. ¿Toni es su posición? Ay, pero de 8, 9, 8 veces. La posición es Moreno Valle. No, pero también lo ha mencionado cuando... Sí, también lo ha criticado. Ah, bueno. Sí, también lo ha criticado. ¿Y qué tal que Moreno Valle va a en la pluriseis? ¿Qué tal? Oye, pero no quiero hasta terminar de hablar. Ah, espérate, no cambiamos de tema. ¿Tiene que hacer? Bueno. Oye, ¿y qué tal que hay en el concepto de un Moreno Valle? Bueno, espérense. Entonces, a mí me gustó el discurso del Oger. Veamos un fragmento. ...en la historia en que los pueblos se juegan su destino. Hoy es uno de esos momentos. Por eso estamos aquí. Lo escuché de una milla que respeta profundamente a México y a los mexicanos. ¿De quién será nuestro próximo presidente de la República? Lo escuché y estoy feliz. ¡Aplausos! 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 No, a ver, es amigo de Moreno Valle De hecho, no esperábamos nada de mí Más bien íbamos a ver qué chingos decía Y a mí me sorprendió porque hizo Pues como que no dijo su nombre Se le olvidó el nombre de su amigo Moreno Valle Ah, tu nombre no dicho, golpe no dado Pero se habló de huachicol De feminicidios, de violencia Pero no de la imposición que tanto estuvo Recalcando Doher Y de perpetuarse en el poder Lo dijo también No, también se explicó la cabrón Pero lo importante, Arturo, es lo que se dice No lo que se interpreta También lo que se interpreta es muy importante Por supuesto que es muy importante Que diga eso de, ay, no hay acuerdo El único acuerdo es de que va a ganar Enrique Doher Pues malo que dijera, se acordamos Se acordamos Sí, hubo acuerdo, pero apoyen a Enrique, no a San Julio Háganle Con que estimulan Una vez más Nino Puebla no pronunció el nombre de Moreno Valle Ahí mencionó los temas Obviamente menos Iba a pronunciar el de Tony Galli Menos iba a pronunciar el de Marta Erika Alonso Y así, pues con pinches Porque es un hecho Todos los candidatos han venido Y han hecho ese señalamiento Bueno Andrés Manuel Hasta el cansancio Cinco pinches días Diciendo que Marta Erika La imposición Que no sé qué Doher hasta el cansancio Diciendo que no Que Marta Erika Todos hasta el cansancio Con que hubiera hecho la referencia De no a la imposición O a heredar el poder Con eso, güey Sin meterse en nuevas broncas Pero ni siquiera tuvo Para dar un mensaje Cada vez que Doher hablaba de eso Él se volteaba y se reía Así